Saludamos a todos nuestros amigos que nos ven a través de las diferentes plataformas que tiene Corro de su radio 90.1 Para toda esa gente que también está pegada a nuestra señal FM, les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta grata entrevista que tenemos Y es que los artistas Sony de verdad están haciendo cosas increíbles, sobre todo este 2022, con sorpresas por supuesto para este 2023 Y es el caso de los amigos que ya tenemos en pantalla, porque se van a mandar una junto a Rick y Rusher King de este pues Argentina A quienes queremos darle la cordial bienvenida a Jesús, a Julio, Gilberto, a Rusher King, también que nos acompañe en esta tarde chicos, como están, sean bienvenidos ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto conocerte Hola, hola, un beso de allá, saludos Muy bien chicos, los saludamos desde la capital de Bolivia, Sucre, y estamos contentísimos Así que quiero que ustedes, por favor, me vayan contando un poquito esta experiencia Hemos visto en primera instancia a Rick hacer muchas colaboraciones más urbanas Ahora los vemos tal vez con algo que estamos más acostumbrados, que puede ser como que un poco más pop Quiero que me comenten ese datito, por ejemplo, Jesús, ¿tú qué me dices de todo esto? Yo te puedo contar, justo sabemos de Rusher por, bueno, porque compartimos equipos y demás Y estábamos conscientes de lo que está haciendo acá en Argentina Y las cosas tan increíbles que está produciendo y los conciertos que está haciendo, etc. Y cuando nos platican de la posibilidad de hacer algo juntos y que nos iban a mandar Que nos iba a mandar una canción, porque él es el que ha dado la canción Nos imaginábamos que nos iba a mandar otra cosa, ¿no? Entonces fue una sorpresa súper linda toparnos con esta rola donde nos sentíamos relativamente cómodos Y que no era como una cosa que había que estirar mucho ni que forzarse mucho Porque nos venía bastante natural Pero también que es algo importante para nosotros Colaborar con personas que tengan oídos frescos, ¿sabes? Y que tengan un approach diferente al que tenemos nosotros Julio, quiero que me comentes un poquito también tu experiencia De poder saltar de México hasta Argentina ¿Tenían algo tal vez así como que pensado, algo como que podía llegar o no? Bueno, la verdad es que para nosotros Argentina siempre ha sido un público súper lindo Cada vez que venimos nos sentimos en casa, ¿no? Como que fue de los primeros públicos que como que nos recibió súper bien fuera de México Teníamos un buen rato sin venir Y entonces fue el pretexto perfecto esta canción a mi lado con Rusher para venir Y la hemos pasado súper lindo Fíjate que no solamente hemos hecho entrevistas en esta ocasión Sino que también hemos hecho varias sesiones de composición Con diferentes productores y compositores aquí de Argentina Para estar en la búsqueda de qué cosas nuevas hacer Entonces creo que ha sido algo muy diferente para nosotros Porque acá siempre venimos o a entrevistas o al concierto y se acabó Y se acabó Y hemos hecho todo eso para estarla lindo Pero aparte con un poco de cultura musical aquí local Qué lindo que hayan podido compartir también pues todo ese detalle de tomarse un poco más de tiempo Gilberto quiero que me comentes también un poco tu experiencia Porque como ustedes lo decían, ¿no? Para los artistas tal vez es viajar, tocar, irse, presentarse, volver a casa, seguir la siguiente gira En este caso han podido compartir un poquito más Sí, honestamente no todo el tiempo tenemos la oportunidad de darnos el tiempo De salir y esparcimiento y diversión y amistades y todo Nos gustaría que así fuera A veces sí lo procuramos A veces por la agenda pues no se puede Pero esta vez hubo poquito, por lo menos, ¿no? De convivio Incluso anoche que llegué Fuimos a un concierto de Coldplay Porque pues, ¿por qué no? Aquí estaba y nos invitaron y se estaban presentando Y pues un gran show Y ya sabes Ibas a jugar básquet Pero luego me dio miedo Exacto Fui a jugar básquet pero no creo que nos da el horario Y me dio miedo Qué lindo que hayan vivido esas experiencias Poder compartir la música de otros artistas Muy bonito, de verdad Me alegra mucho que lo esté viviendo de esa forma Y también queremos preguntarle pues a Rusher Que ya es parte también de la Casa de Corredo del Sur Hemos estado en algunos contactos, en algunas entrevistas ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo has estado? Muchísimo Rusher, te conocemos mucho por el tema compositivo Es algo que a ti te gusta Que a ti te nace el alma Cuando tú me dices Le puse mucho esfuerzo, mucha dedicación Tal vez podrías contarme por allí ¿Qué estabas pensando en el momento de hacer esta canción? ¿Cruzaba por tu mente también hacer este tipo de colaboración? No, y en ese momento es Siempre que hago una canción es de un sentimiento genuino Siempre que me nace del corazón Y es porque estoy pasando por esa etapa, por ese momento Y salió de ahí, de un sentimiento genuino Me acuerdo que estaba en mi casa componiéndola Y salió la intro de la canción Y después el estribillo Y después FMK, que es un amigo y compositor Nos ayudó con los versos Y pudimos ahí hacer la canción y darle una estructura ¿Qué más me preguntaste? Perdón, me olvidé la otra pregunta No, tú, si la dedicabas a alguien Si pensabas en alguien en ese momento Para hacer la canción ¿Alguien te inspiró? ¿O fue una letra que te nace así del corazón? Sí, obvio, alguien me inspiró Una grata sorpresa Así que estoy contento, muy feliz Me alegra bastante, sí Y la verdad es lindo poder ver Tanto a Rake como a ti A veces pienso que son como dos cosas diferentes Que se han fusionado para hacer algo muy bonito Que suena bastante bien Que pega y que como tú lo decías Lo podemos dedicar Rake tiene una larga carrera musical Tú eres parte de esa nueva generación de artistas Que ha estallado en las redes sociales O sea, tenemos la fórmula perfecta Para verlos hacer una cosa increíble Y lo mejor de todo es que esto se viene también Con una visita a Argentina De parte de los chicos de Rake Con un concierto, si no me equivoco Jesús, quiero que me comentes un poquito ¿Cómo va eso? Así es, bueno, estamos bien contentos De tener la oportunidad Después de tantos años, ¿no? La pandemia se nos atravesó Pero hacemos el cierre de nuestra gira En cambio, el 29 de abril Aquí en Movistar Arena Y nada, estamos bien contentos Vamos a tener invitado a Roger, por supuesto Y que también tiene él un show ¿Qué damos? ¿Qué era el 23? El 23 de marzo El 23 de marzo también en Movistar Arena Y nosotros también vamos a tratar de estar en el de él Entonces, pues bueno, va a ser un tiempo De mucha vida argentina para Rake Qué lindo, y es bien colaborativo Y todo lo demás es lo que más me gusta Julio, si podemos hablar un poquito De la producción audiovisual Que va a tener esa canción Tú me puedes dar algunos detallitos Bueno, sí El video ya salió Lo hicimos en la Ciudad de México Y la verdad que la pasamos súper bien La locación fue así como una casa Abandonada Pero que se veía que la casa Es increíble en su momento Me hubiera encantado vivir ahí Como que tenía una dinámica Que había mucho invitado a la casa Mucho carácter Y bueno, el director Habíamos trabajado nosotros Con él anteriormente Y está muy cool Porque tiene unas ideas De unas transiciones Muy interesantes De repente Nadie diría Pero a mí me recuerda Como que seguramente A él le gusta mucho Christopher Nolan En las películas Ya sabes Como ese tipo de cosas Bien cool Creo que les va a gustar mucho Pero sobre todo Yo me quedo con el recuerdo Que ahí nos conocimos Por primera vez en persona Nosotros Rake Fue como el rompehielos Porque todavía ha sido a distancia Y la pasamos súper lindo Tan lindo como que Imagínate Podrías Después de tantas horas Como no caerte bien Y afortunadamente Si nos caímos bien Terminamos hasta haciendo Una versión acústica De la canción A mi lado Que es la que lanzamos juntos Que hasta terminamos Subiendo a nuestras redes sociales Así que Salieron cosas lindas Ojalá que les guste mucho El video Que ya está disponible Exactamente Y cómo no se van a llevar bien Imagínense Semejante trío De músicos mexicanos Que componen tan lindo Que son gente abierta Con la que se puede charlar Y todo lo demás Rusher no les digo Para qué También es otro De nuestros artistas favoritos Porque es bien sencillo Es bien Que te diga Una persona bien tratable Entonces sabemos Que definitivamente Ustedes la han debido pasar Súper bien Con este detalle Gilberto Quiero que me comentes Un poquito Ustedes han pensado Aparte de Argentina Ya que van a estar Por allá cerca Tal vez venir por Bolivia No sería mal Sí Sería Sería una idea genial Este Precisamente Hace rato estábamos Platicando En poder expandir Y alargar Y pues Ya que estamos acá Ir a Chile Ir a Bolivia Tal vez ir a Perú Y hacer toda la gira completa Paraguay Dijeron Uruguay No sé Vamos a ver Por ahora Solo está confirmado Argentina Y pero estamos Así de confirmado Genial La gente ya lo sabe Capaz Si hacemos maletas Si aparecemos en Argentina Todos los bolivianos También con tal de ver Semejante concierto Tendría que ser Muy bien chicos Quiero agradecerles por su tiempo Me quedo con Rusher También para comentar Un poquito Pues acerca de Todo este movimiento Que va a haber En Argentina De estar con los pelos parados De ver también A un artista joven Acompañado de un grupo De larga trayectoria Tú también muy exitoso Ya has escuchado Algunas repercusiones Acerca ya de este lanzamiento Si, si La gente que me sigue Mis seguidores Están contentos Porque también como yo Son personas que escuchan Acá a los muchachos Y están muy contentas De que yo tenga La oportunidad de colaborar Con ellos Mi familia también Está muy contenta También se los conté Y así que Si, si Todas son buenas repercusiones Tienes lo que me gusta Esa es la parte buena Que todo el mundo lo disfrute Me voy despidiendo A los chicos Julio ha sido un gusto Perdón Jesús ha sido un gusto Estar contigo Esperamos tenerlos pronto También por Bolivia Les deseamos ser mayor De los éxitos Con este lanzamiento Y si pues No los vamos a ver en Bolivia Nos vamos a ir también Todos a Argentina A disfrutar de ese concierto Muchísimas gracias Ojalá que sí Que sí logremos Estar allá con ustedes Les mandamos un beso gigante Con todo el cariño del mundo Gracias por el apoyo Y toda la buena onda Y que escuchen Nuestra nueva canción A mi lado Esa es la recomendación Julio nos despedimos de ti También Mándale un saludo A todo el público boliviano Claro Los extrañamos un montón Les mandamos muchos besos Abrazos Y ojalá que estemos con ustedes Gilberto Te deseamos también El mayor de los éxitos Ahí mándale un beso También a todas las fanáticas De Rake Un saludo a ustedes Besos Besos muy grandes Hasta Bolivia Querido Rusher Te despedimos Con mucha alegría Por ver esta fusión De tanta gente linda Que está haciendo Una cosa gigante También esperamos verte Muy pronto por el país Un saludo Me senté Perdón Un saludo grande A mi gente de Bolivia Un beso gigante Que anden muy bien Gracias muchachos Los vamos a despedir A todos ellos Y nos vamos a quedar Con este gran éxito Esperando que también Tanto Rake Como Rusher Puedan estar En algún momento Por el país De todas maneras Ustedes ya lo saben Que hay una cita En el 2023 En Argentina Si nos hacemos maletas Y nos vamos todos Que les vaya bien Gracias chicos Muchas gracias Chao Bolivia Gracias Gracias ¡Gracias!